Aún hasta la que de nena y perdú la cartera tinta Agafo el metro y no tinc yo ni un ranc Aún hasta la cadernera y perdú la cartera tinta Agafo el metro y no tinc yo ni un ranc Y perdú la cadernera, y perdú la cadernera Y perdú la cadernera, el metro no el pude agafar Y perdú la cadernera, y perdú la cadernera Y perdú la cadernera, el metro no el pude agafar Se me va a obrir la puerta, se me va a escapar volant Ya la cadernera me va, no la tornar a trobar Se me va a obrir la puerta, se me va a escapar volant Ya la cadernera me va, no la tornar a trobar ¿Dónde está la cadernera? ¿Dónde está la cadernera? Y perdú la cadernera, y perdú la cartera tinta Agafo el metro y no tinc yo ni un ranc Aún hasta la cadernera y perdú la cartera tinta Agafo el metro y no tinc yo ni un ranc Y perdú la cadernera, y perdú la cadernera Y perdú la cadernera, el metro no el pude agafar Y perdú la cadernera, que yo perdú la cadernera Y perdú la cadernera, el metro no el pude agafar Se me va a obrir la puerta, se me va a escapar volant Ya la cadernera me va, no la tornar a trobar Se me va a obrir la puerta, se me va a escapar volant Ya la cadernera me va, no la tornar a trobar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!